A partir del 14 de octubre, la alerta se elevará a naranja, lo que implicará la postergación de procedimientos quirúrgicos no urgentes. Esta decisión responde a la expectativa que aproximadamente 12.000 personas lleguen a Cali y puedan requerir atención médica. Estamos listos para un evento que debe empezar el 14 de octubre, es decir, que estamos a 14 días, calendario del inicio de la COP16. En el marco de nuestro plan de mitigación y de preparación, entramos en alerta amarilla hospitalaria. Todas las instituciones de salud tienen que ceñirse a su plan de emergencias y desastres, verificar la programación de sus médicos, la necesidad de insumos y especialmente la ocupación hospitalaria. Tenemos que empezar a bajar la hospitalización de pacientes para tener la posibilidad de garantizar disponibilidad de camas de llegarse a necesitar del 14 de octubre en adelante. El día 14 de octubre la alerta subirá a alerta naranja y tendremos que aplazar procedimientos quirúrgicos que no son urgentes para garantizar camas, disponibilidad en los servicios de urgencias y estar listos para atender a 12.000 personas que probablemente llegan a visitar Cali y que en cualquier momento podrían enfermarse y necesitar un servicio de salud en Cali. La alerta cubre instituciones públicas y privadas, se emite de forma conjunta entre el Distrito de Cali y la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca en respuesta a un plan de contingencia que hemos preparado de manera conjunta. La alerta fue emitida conjuntamente por el Distrito de Santiago de Cali y la Secretaría de Salud del Valle del Cauca como parte de un plan de contingencia para la cumbre. Las autoridades han instado a la comunidad a estar informada y colaborar con el cumplimiento de las medidas adoptadas.